Continuamos acompañándote y queremos contarte también qué propuestas culturales, qué propuestas divertidas hay, justamente en estos días se está presentando Impacto Show de Cultura La Carta, así que le damos la bienvenida a Rosy que te trae una súper invitación donde va a haber humor, va a haber de todo un poquito. ¿Cómo estás Rosy? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Mabel, muchas gracias. Bueno, nos alegra muchísimo que estés acá. Contanos a ver cómo es esta propuesta para que la gente los vaya a ver, qué día es. Bien, la propuesta es el día viernes, es la segunda puesta en escena, porque ya hubo una primera el viernes pasado, donde fue un show acústico íntimo, la verdad que estuvo muy bueno, se llenó. Cultura La Carta es un espacio que está dentro de lo que es Procultura Salta, en pleno centro de la ciudad, en Mitre 331, y la verdad que es un lugar de encuentro muy agradable, donde se pueden compartir una rica cena, tragos y demás. Y además nosotros quisimos llevar Impacto Show a este lugar para aflorarlo, ayornarlo con música. Y este viernes va a ser el cierre de Impacto Show. ¿Por qué? Porque va a ser un cierre en donde vamos a coronarlo con banda en vivo, con el humor del Rambo Jujeño, que fue muy amable. Que siempre viene a visitarnos, el Rambo Jujeño vive en este estudio. El Rambo viene para poder acompañarnos, para poder traernos un poco de humor, y la verdad que es muy lindo lo que se va a vivir. Aparte va a haber artistas invitados también, cantando, compartiendo escenario con nosotros. Va a ser una noche musical y de humor. Que la gente no puede perderse, la verdad que va a ser un encuentro muy lindo, en donde vamos a poder también luego, la propuesta del lugar es karaoke, así que después de nuestro show van a poder quedarse a disfrutar, porque va a haber karaoke también, así que... O sea, divertirse con todo, a pasarla súper bien. A cerrar el penúltimo mes del año con todo. Esa es la propuesta. Me parece muy bien. Entonces este viernes... Este viernes, a partir de las 21 a 30 horas, pero como somos salteños y a veces no llegamos a tiempo, por ahí salimos del trabajo, nos vamos a esperar hasta las 22 horas para arrancar con todos este Impacto Show. Lo que sí, Mabel, es muy importante destacar que necesitamos que pueda la gente que quiera participar de este Impacto Show, reservar su mesa, reservar su entrada. ¿Por qué? Porque son solamente 60 lugares, nada más. 60 lugares y por ese motivo, como es un espacio reducido, donde por protocolo tenemos que cuidarnos entre todos, van a poder vivir solamente esta fiesta 60 personas. Y yo quiero... 60 elegidos y elegidos. Sí, quiero que sea la gente de la audiencia de Mabel, claro. Buenísimo, buenísimo. Entonces ya tienen que hacer la reserva. ¿Cómo lo hacen? Pueden acercarse directamente a Cultura La Carta, en MITRE331. Pueden comunicarse a través de las redes sociales. Tienen Instagram los chicos. También tienen Facebook, la página de Facebook de Cultura La Carta. Pueden hacer su reserva. O bien pueden hacerla con nosotras, con Nati Martínez, quien es la precursora de este Impacto Show, que le envió un cariño muy grande. Y los otros artistas que también nos están acompañando. Al número que te voy a decir ahora. Dale. Vamos a hacer la reserva. Este número 3875-962-113. Perfecto, buenísimo. Está como para que tome nota la gente y si no después lo saca de nuestras redes sociales. ¿Querés que nos vamos a la pausa cantando? Así ya se terminan de tentar y estos 60 que tienen que reservar lo hacen ahora. ¿Te parece bien? Voy a compartir una canción muy bonita para esta tarde que tiene esos matices grises y para toda la gente romántica. Quiero regalarles esta canción bonita. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!